Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos veintitantos años vi una película, yo estaba muy chiquitico, muy chiquitico, pero vi una película que me gustó que era de plastilina y que era, se llamaba The Miracle Maker, el hombre que hacía milagro. Una película de nuestro Señor, de ti, Jesús, pero hecha con plastilina. Una película curiosa. Y a mí me gustó. Bueno, la recuerdo con web, pero sobre todo lo que recuerdo es la escena de tu reacción, Señor, cuando te enteraste de que tu primo Juan, San Juan Bautista, había sido asesinado por Herodes. Es la fiesta que celebramos hoy, el martirio de San Juan Bautista. Se te ve Jesús destrozado y en cuanto te enteras, te echas a llorar. ¿Cuánto tiempo habéis pasado juntos? ¿Cuánto lo querías? ¿Cuánto habríais jugado juntos? Total que eso, precisamente hoy tú y yo revivimos con Jesús esa escena del Evangelio. Encerrado San Juan en la cárcel por defender la verdad, sin miedo a las consecuencias. Es quizá uno de los prototipos de mártir que nos muestra la historia sagrada. Y sabes que haciendo mi oración empecé a considerar que gracias a él y a otros muchos como él, tú y yo estamos aquí ahora mismo. ¿Cuánta gente ha dado su vida, unos literalmente derramando su sangre como San Juan? Otros día a día, de manera sencilla y oculta. Otros con actos heroicos. Y otros con actos normales y sencillos. Esos que hablamos con frecuencia. Esos héroes sin capa. Y hoy quería hacer memoria de todos ellos. De los que conocemos, de los que no conocemos, de los que conocemos unos poquitos. Y aprovechar mi oración y la tuya para darte gracias, Dios mío. Para daros gracias, hermanos nuestros, de esa iglesia triunfante. Cuánto ayuda hacer memoria, traer al presente la fidelidad de los que nos precedieron. Cuánto estimula y cuánto llena de orgullo y nos atornilla a nuestra vocación, a nuestro seguimiento de Cristo. De ti, mi Jesús. Gracias, gracias Jesús, porque sólo por bondad tuya soy parte de esa cadena maravillosa de gente que ha dado la vida por ti. Dame tú, mi Jesús, la fortaleza para ser también eslabón sólido. Cómo ayuda a recordar a nuestros hermanos mayores que dijeron, aquí estoy. Que dieron su sí a Dios, diariamente. Y bueno, puedes hacer, se me ocurrió recordar un poco. Te voy a poner alguna pincelada de algunos más famosos como Abraham, que todos efectivamente la frase que dicen es, aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí me tienes. Abraham, Dios, Abraham lo puso a prueba a Dios y le dijo a Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y dijo, Dios, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vieta la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto. Bueno, ya sabemos cómo acaba que al final el hombre, gracias a Dios, gracias a ti, Señor, seguro que no lo habías pedido. Bueno, esto es otra historia. Podéis leer a Orígenes, ahí que lo explica. Pero, ¿qué el hijo vive? Perdona que te haga aquí un de esto, un spoiler, pero el hijo de Abraham, Isaac, vive, no muere. Pues resulta que ese Isaac tiene un hijo, que es Jacob. Y Dios le dijo a Jacob, en una visión nocturna, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de tus padres, no temas bajar a Egipto. Bueno, ya toda la historia y después lo de Israel, ¿no? Moisés, 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 el ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiendo. Y Moisés se fijó en esa zarza, y desde allí Dios le habló y le dijo, también repetido, Moisés, Moisés. Y respondió él, aquí estoy. El famoso Samuelillo, que sabéis que le tengo yo mucho cariño, y su depíteno, que varias veces fue al profeta Elí, al abuelillo, y le dijo, aquí estoy, ¿no? Y el profeta Elí, ya sabéis, no lo llamaba, era un fallón, el hombre, déjame dormir, niño, y total, que era Dios el que le llamaba. Pero siempre Samuel respondía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O Isaías, bueno, o en el Nuevo Testamento, Ananías. Ananías le llama al Señor en una visión y le dice, Ananías. Y él responde, aquí estoy, Señor. Tú y yo somos eslabones de esa cadena. Dios ha hecho también un pacto con nosotros. A ti y a mí nos ha llamado a seguirle, a ser felices con Él. A ti y a mí nos ha llamado y le hemos dicho, aquí estoy, Señor. Y hoy, Jesús, y te animo a que tú lo hagas también, quiero renovar esa entrega mía. ¡Atsum! Aquí estoy, de pie. Eso lo decimos los sacerdotes en nuestra ordenación, si has estado en alguna, pues te nombran. ¡Ignotito! ¡Ignonímez! Y tú te levantas, ¡Atsum! Aquí estoy, ¿no? Te van llamando y tú respondes a esa llamada, ¿no? Yo quiero ir a decirte de nuevo, Señor. Aquí estoy. Igual que tú, quizá por las mañanas tú lo dices. Aquí estoy, te serviré, Señor. Aquí estoy. Un día más para darte gloria, para servirte. ¿Qué quieres hoy de mí? ¿Qué hacemos los dos juntos en esta mañana? Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Gracias a Dios. Deo gracias. También podemos seguir, ¿eh? Quería seguir con esos eslabones. No quiero dejar de hacer mención a esos hermanos nuestros ya primeros cristianos, cuando tú, Jesús, ya no estabas en la tierra. Quizá has estado en Roma y has visitado esas catacumbas, o has visitado el Coliseo. Son buenos sitios para hacer memoria, pero también quizá conoces otros sitios más cercanos a tu ciudad. Buenos sitios para hacer memoria, unirnos a nuestra, a su fidelidad. Aquí tengo una anedotilla simpática que quizá he contado alguna vez, pero es cuando yo estuve unos anillos en Roma, que pasé unos cuantos, y pues fui a visitar el Museo Palatino. Allí se conserva una pintada, un grafiti, sí, y no lo han limpiado, se mantiene, porque tiene 1800 años de antigüedad. Fue descubierta allí en el Palacio de Nerón, en la Escuela de los Pajes Imperiales. Había un alumno, parece ser, que se llamaba Alexameno. Cuántas ganas tengo yo de conocer a este medio tocayo mío, Alexameno, que por lo visto se hizo cristiano, ya siendo esclavo ahí y aprendiendo a ser un servidor de la nobleza ahí en el Palacio de Nerón. Sus compañeros, para burlarse de él, dibujaron en la pared ese grafiti, que era un asno, un hombre crucificado con cabeza de asno. Parece ser que era así como se burlaban de ti, Jesús, y debajo de esa persona crucificada con cabeza de asno, un monigotillo de rodillas como rezando con las manos juntas. Y pone escrito, me parece que en griego, ya recuerdo, Alexameno adora a su Dios, como una burla entre chicos de la misma clase. Y con otra letra, suponemos que puede ser letra del propio Alexameno, así quiero creerlo yo. Escribe debajo, Alexameno, fiel. ¿Cuántas ganas tengo ahí de conocer este Alexameno y que nos cuente su historia? No sé cómo moriría, a lo mejor moriría de viejo, a lo mejor al final muere también en la persecución que Nerón inició, no lo sé. Pero a él también le debemos que el cristianismo sea lo que es ahora. Y por eso tú y yo somos eslabones de esa cadena. ¿Puedes recordarlos? No sé si conoces la plegaria primera de la misa, donde se citan algunos de estos santos primeros, ¿no? Y se empieza, se dice, reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y un poco más adelante los mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme, Damián, Damián, felicidad perpetua, madre mía. Asados, desollados, ahogados, despeñados, hechos, un erizo con saetas, fritos en una tina de aceite, otros despeñados y no tenían otros cuerpos u otro dios. Pues no sé con qué privilegio pretenderán algunos gozar de la misma gloria si no van por el mismo camino. Es una cita que siempre me ha animado, ha sido un poco toculenta, pero no tenían ni otros cuerpos, ni otro dios y dieron su vida. Quizá a ti, a mí, mi Jesús, gracias, no nos pidas esto, pero quizá que vertamos unas gotas de sangre, pero sí un poquito gotas de sudor. Y a veces, Señor, quiero darte pues ese pequeño sufrimiento o gran sufrimiento o esa pequeña vergüenza porque se ríen de mí en clase, porque yo creo en ti y te hablo y te adoro. En fin, pero ahí quedan muchos otros que tú puedes seguir pensando y haciendo memoria. Tus abuelos, tu familia, tus padres. Gracias, Dios mío, por tanta fidelidad, tanto ejemplo de nuestros familiares, abuelos. Cuídalos a ellos también y así podríamos seguir una miriada y miriada de personas. Deseo rendir homenaje, nos decía Juan Pablo II, a todos esos valientes desconocidos, a todos los que tienen y han tenido el valor de decir no o sí cuando cuesta, justamente porque son desconocidos merecen un homenaje y una gratitud particular. Haznos, Señor, dignos de tanta entrega. Por supuesto, el eslabón más excelso de esa cadena es sin duda tú, Madre Nuestra. A ella acude, acudo yo ahora, a ti acudo. Y te agradezco que tú también dijeras, aquí está la esclava del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.